Dímelo. Sin anestesia, ¿así cómo va? Acabo que... ¿Cómo va? Nos quedamos. ¿Qué? Nos quedamos. Así es. Renata dijo que la besé en la frente. ¿En serio? Ahora trataré de corresponderle como ella quiere. No, no, Chava, mira, mejor ya no le correspondas y deja las cosas así, como están, están bien. Como quieras. Ella me pidió que no me vuelva a acercar jamás. Bueno, sí. Si ella te pidió eso, pues hay que cumplir, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.